En la mesa de un bar En la mesa de un bar El llanto empaña La mirada triste del hombre Cagando licor Sus penas está Pensándola ingrata En la mesa de un bar Con su soledad Fumando un cigarro Buscándole el humo La imagen de aquella Que un día fue su amor Perdido Por un gran amor Hablando dolor en el maldito vino Castigo De un amor prohibido Que tenía dueño Y quisiste robar Perdido Por un gran amor Hablando dolor en el maldito vino Tormentos Tormentos Muda en tu camino Trata de olvidarla Y ya no volverá Y ya no volverá Oye como dice En la mesa de un bar Con su soledad Fumando un cigarro Buscándole el humo La imagen de aquella Que un día fue su soledad Perdido 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 Por un gran amor Hablando dolor en el maldito vino Tormentos Tormentos Nublan tu camino Trata de olvidarla Y ya no volverá Música